Amigos y amigas ya por fin está disponible la nueva actualización de Fortnite, la actualización 23.40 ha llegado y como te queda si te digo que esta actualización nos ha traído dos nuevas skins gratis de Fortnite gracias a los dos nuevos eventos que vamos a tener, aparte tenemos un montón de nuevas cosas como nuevas skins, nuevas mochilas, picos, armas y muchos más cambios dentro de Fortnite que en este video te lo estaré mostrando absolutamente todo, hasta ahora esta actualización está siendo loquísima así que te recomiendo que veas el video completo para que no te pierdas absolutamente nada de todo lo nuevo. Y muy importante un saludito a estos 5 cracks que fueron los últimos 5 personitas en suscribirse, si quieres que te salude mi próximo video tan solo suscríbete ahora mismo y activa la campanita de notificaciones, que por cierto quiero decirles que para todas aquellas personas que quieran agregarme a Fortnite para jugar algunas partidas conmigo en este capítulo 4 de Fortnite, pues les aviso que estoy agregando a todas aquellas personas que se compren el pase de batalla esta temporada, utilizando mi código de apoyo a un creador el cual es posito con doble S, así que si vas a comprar el pase de batalla, recuerda utilizar este código, y si lo haces tan solo graba un video de la compra y ese video me lo envías a mi red social de Twitter que la tienes en la descripción de este video. Una vez yo reciba ese video te estaré agregando de amigos en Fortnite para jugar contigo, ya saben código posito para estar fachero todo el 2023. Y bien, lo primero de todo es que tenemos nueva lobby del menú principal de Fortnite, esta lobby está directamente relacionada con el nuevo evento de los más buscados, un evento que nos trae muchísimas recompensas gratis y la mejor de ellas es literalmente una skin gratuita. Así que bueno, así es como estaría luciendo la nueva lobby de Fortnite. Y hablando de este evento de los más buscados, pues por aquí tenemos algunas imágenes promocionales de este evento, que creo que estará disponible este evento en cuanto Fortnite prenda a los servidores. Ahora mismo ya llegó la actualización, pero todavía los servidores no funcionan, aunque posiblemente cuando veas este video no importará porque ya se podrá jugar a Fortnite. Y creo que hoy mismo estará empezando este evento, esperemos que sea así porque nos trae cosas muy interesantes, incluida una nueva skin gratuita. Y es que amigos, esta nueva skin llamada Ace es la nueva skin gratis que puedes conseguir gracias a este evento. Todavía no se sabe muy bien cómo se va a conseguir, obviamente será completando algunas misiones, algunos desafíos. No sabemos muy bien exactamente cuáles son esas misiones o desafíos, pero tenemos una breve descripción de este evento y de qué se va a estar tratando. Y es que con este evento de los más buscados tenemos que hacer algo así como aumentar tu calor. No sé muy bien a qué se refiere esto, me imagino que será algo como aumentar la intensidad. La descripción que tenemos del evento es que tenemos que aumentar tu calor eliminando a enemigos para conseguir más barras. Así que a medida que vayas eliminando a algunos enemigos, pues básicamente irás consiguiendo barras. No sé si serán barras de oro o otro tipo de barras, me imagino que serán barras de oro. Y aparte a medida que aumente tu calor, miembros de la sangre fría serán más hostiles y se te marcará a otros jugadores. Por aquí tenemos esta imagen que al parecer son las armas que regresan a Fortnite. Algunas de estas armas pues ya las tenemos dentro de Fortnite, pero por ejemplo, armas como la P90 que la vemos por aquí. Pues va a estar regresando para este evento. Y estas al parecer son las 5 armas que podemos utilizar para poder aumentar nuestro calor en este evento. Que por cierto, será un evento en Battle Royale. O sea, no va a ser un modo de juego en específico, un modo de juego de tiempo limitado. Este evento literalmente será en las partidas de Battle Royale. Me imagino que será tanto con construcción y cero construcción. Aparte de la skin gratis que antes les mostré, también tenemos estas mochilas que tienen bastantes estilos. Y bueno, pues lo único que cambian todos estos estilos, los están viendo. Es básicamente que bueno, entre más rango seas de este evento, irás desbloqueando una mochila digamos más avanzada. Con más de estas flechitas para digamos que sepa la gente de qué rango estás en este evento. Si tienes la última mochila, la primera, etc. Y ojito a la cantidad de nuevos grafitis que tenemos. No sé exactamente cuántos serán, no los voy a contar. Pero mínimo aquí hay, no sé, unos 20 y pico grafitis nuevos aerosoles. Todos estos nuevos grafitis también creo que están relacionados con este evento. O sea, como ven se pueden conseguir muchísimos. Así que no creo que sea muy difícil conseguirlos. Todos estos al parecer pues también pertenecen a este evento de los más buscados. Tenemos muchísimos grafitis. Que es algo que prácticamente nadie utiliza en Fortnite. Pero bueno, tenemos unos bastante chistosos como por ejemplo el pescadito. Tenemos por ahí el tomate, la hamburguesa, el gatito por aquí. La verdad es que hay grafitis bastante divertidos. Aunque bueno, al final del día es un grafiti que tampoco es que sea muy útil. Pero bueno, más recompensas para este nuevo evento. Y este envoltorio también es de este evento. No sé si este será gratis, me imagino que sí. Porque creo que todo lo de este evento será gratuito. Pero bueno, hablemos de nuevas skins y cosméticos. Porque hemos recibido muchísimo. Normalmente con las actualizaciones de esta temporada. Bueno, pues llegaban 2, 3 skins. No habían estado llegando muchas skins. Pero con esta actualización a Fortnite se le dio la cabeza. Han metido muchísimas cosas. Que a continuación te voy a dejar un video para que veas cuáles son todos estos nuevos cosméticos. Pero antes quiero mostrarte algunos nuevos lotes. Que digamos han sido agregados a los archivos. Sí, estas ya son skins que tenemos en Fortnite. Pero ahora van a estar llegando en lotes. Es decir que pronto en la tienda va a llegar Hulk con las skins de Spider-Man. Con la skin de Moon Knight. 5 skins de Marvel que están buenísimas. Van a estar llegando en un solo lote. Tenemos el lote de MrBeast. Que no sé por qué lo han vuelto a agregar. Si es exactamente lo mismo. Y tenemos nuevos estilos para la skin de Leia. Y no me acuerdo muy bien cómo se llama la otra. Pero bueno, estos son nuevos estilos de skins que ya tenemos. Y que han salido en el pasado en la tienda. Y ojo amigos a esta locura. Te preguntarás qué es esto. Este es el nuevo paquete de subida de nivel. Que muy pronto va a estar llegando a la tienda objetos de Fortnite. Ya saben que estos packs vienen con muchísimas misiones. Y bueno, pues cada semana puedes ir desbloqueando nuevos estilos. Nuevos cosméticos. Y aparte en total puedes subir 28 niveles. Así que si estás lejos de llegar al nivel 200 para conseguir todos los super estilos. Y todas las recompensas del pase. Pues este paquete te lo recomendaría bastante. Ya que estos 28 niveles que son muy fáciles de subir. Pues te vienen bastante bien. Y ya por último es que en esta pantalla de carga que ha llegado con esta actualización. Se ha filtrado la skin del club de Fortnite de marzo. Este personaje que ven aquí con este pico que parece una espada. Pues básicamente es la skin del club de Fortnite de marzo. ¿Pensabas que esto era todo? Pues no, acabamos de empezar. Pero ya para el resto de skins y cosméticos. Más bien te dejo un video para que los veas detalladamente. Y porque son muchos. Así que si me pongo a decirte uno por uno. Pues el video se hará mucho más largo. Entonces aquí te dejo un video de las nuevas skins, cosméticos, emotes. Y absolutamente todo relacionado con cosméticos que ha llegado con este parche. ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos vemos aquí en el canal en un siguiente video Adiós, adiós